Les saludo a mis hermanos, les doy la bienvenida y espero que estén muy bien con la presencia de Dios en sus vidas. Hoy tenemos un contenido sumamente especial, muy espiritual, un contenido que es verdaderamente un banquete, así que no se pueden mover de sus asientos. De verdad que hemos preparado para ustedes varios invitados y varios segmentos donde podremos aprender y espiritualizarnos más. Uno de ellos, el señor César Curiel, fundador del Movimiento Matrimonio Feliz, aparte de ser un hombre comprometido con la iglesia, un hombre comprometido con Jesús, su amigo, como él lo llama, un hombre que busca la santidad en el día a día, nos cuenta un poco de su vida y de ese proyecto tan exitoso. También conversamos con la doctora Mircia Pichardo, una experta en la conducta, una psiquiatra, pero sobre todo una mujer de Dios, una mujer católica, y hablamos de ella sobre las enfermedades mentales y la fe, enfocándonos más en lo que es la depresión, consejos de cómo cuidar nuestra salud mental, un momento de oración, nuestro momento también de leer es crecer con un libro que también les va a impactar. Esto y mucho más es lo que veremos en esta emisión de Vida Integral. Quédate con nosotros.